Bueno, 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 a ver, que se te ha caído la patita estirada, ah, opa, a ver, es ahí y es ahí, muy bien, y ahora lo que quiere decir, muy bien, ay, es que lo de girar es más difícil, ay, qué difícil es lo de girar, a ver, qué difícil es lo de girar, una patita ahí, otra patita ahí, otra patita aquí, y ahora ahí, y ahora ahí, venga, tienes que intentarlo, muy bien, muy buena, a ver, muy bien, bueno, 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 pero bueno, es que vas muy deprisa, es que vas muy deprisa, es que vas muy deprisa y se te atascan, que todavía no tienes práctica, ok, a ver, que ya nos hemos arrancado, a ver, a opi, así, ahí, y ahí, uy, que se cae la pata, muy bien, venga, muy buena, uy, qué buena, a ver, 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 vienes con mamá, uy, que se nos estira la patita, bueno, bueno, y os remontamos otra vez, muy bien, muy buena, uy, esa patita que se ha quedado doblada, opi, muy bien, es que es muy difícil con tanto trabajo,